No money, no mami, 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 Hola baby no ande en esa, tu no le das ni pa'l salón No money, no mami, 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 no mami, no mami, no money Loca que lo que deja que yo lo toque, deja que me aloque y te lo coloque Ven pa' que pruebe un polvo de mi bloque, que eso que tu tienes pinaca pa' popes Dale que rebote, dale que rebote, que rebote pa' que curianote Dale que rebote, dale que rebote, que rebote pa' que curianote No money, no mami, no mami, no mami, no mami El que no tenga money, en esta vuelta la maco La baby no ande en esa, tú no le das ni pa'l salón El que no tenga money, en esta vuelta la maco La baby no ande en esa, tú no le das ni pa'l salón Y yo no tengo money, yo mejor me retiro Yo no salgo sin ni uno, yo prefiero dame un tiro Por eso a las mujeres le dan hilo Porque son unos ayudando, nunca tienen efectivo Mírame el cuello, lo tengo jorobado como un camello No quieren saber de mí, pero yo tampoco de ellos A las mujeres de ellos les puse mi sello Cuando les empaqueté, les jalé por los cabellos Dale carrebote, dale carrebote Carrebote, pa' que curianote Dale carrebote, dale carrebote Carrebote, pa' que curianote El que no tenga money, en esta vuelta la maco La baby no ande en esa, tú no le das ni pa'l salón El que no tenga money, en esta vuelta la maco La baby no ande en esa, tú no le das ni pa'l salón